Esta es mi Hyundai New Creta Limited 1.0 Turbo. Hace 6 veces me la compré y hoy te voy a contar todo sobre ella. Ir por la New Creta considerando las otras opciones que habían fue la parte más fácil. Lo difícil sin duda fue darnos el gusto y permitirnos ir por un auto de este nivel. Fue fácil porque cuando te subís literalmente no te querés bajar. Es súper amplia, está muy bien equipada y es muy cómoda. Esta es la segunda generación de Creta. Es fabricada en Brasil y es importada a Uruguay por Hyundai Fido Car. Fue lanzada el año pasado en 2022 y viene en dos versiones. La Safe que es la base y la Limited que es la Full que viene a ser esta. Tiene un motor 1.0 Turbo de 120 caballos de fuerza. La caja de cambios es automática con 6 velocidades y con diferentes modos de conducción. Eco, Sport y Normal. La velocidad máxima es de 180 km por hora. La aceleración de 0 a 100 es de 11.5 segundos. El comportamiento dinámico es muy bueno y el andar es muy suave. O sea, es un placer manejarla literalmente. Lo que respecta al diseño, cada uno sabrá. De gustos no hay nada escrito. A mí claramente me encanta. Es un diseño jugado, canchero, tiene mucha presencia y es muy diferente a todo lo que se ve en el mercado de la misma categoría. Lo que más me gusta de su diseño es la parte frontal. Me gusta que sea grande, alta. Creo que este diseño le hace un muy buen diferencial. Vienen diferentes colores. Y la verdad, ahí sí se nos complicó un poco más porque queda bien en todas las variantes. Pasando al interior, tenemos lo que es la valija, que tiene una capacidad mínima de 422 litros. Con la posibilidad de rebatir los asientos a 60-40, dejándola con una capacidad de total de 1.390 litros. Para ir a los asientos de adelante vamos a usar una de mis funciones favoritas, que es usar la apertura por proximidad. Esto quiere decir que apretando este botón y teniendo la llave en cualquier lugar del bolso sin necesidad de sacarlo, la camioneta se va a abrir. ¡Tarán! Al entrar nos encontramos con dos pantallas. La del instrumental, que nos muestra la velocidad en la que vamos, el kilometraje, la autonomía y el velocímetro. Acá es donde se controla toda la computadora y las configuraciones del auto. Y un montón de cosas más. A los costados tenemos por un lado agujas tradicionales, el tacómetro, el nivel de combustible y la temperatura. La otra pantalla es táctil de 10.25 pulgadas, donde está el sistema de infoentretenimiento, que incluye Apple CarPlay y Android Auto. Que para los que no saben, básicamente es trasladar tu celular a la pantalla, permitiéndote usar Waze, Spotify, el teléfono, entre otras cosas. Todos los controles están presentes en el volante, donde podés subir y bajar el volumen, cambiar de canción. Tenés el botón de voz para interacción con el auto y a su vez, de este lado, tenés todo lo que es del andar, digamos. Limitación de velocidad crucero y mantenimiento automático del carril. A nuestra izquierda nos encontramos con los controles para regular los espejos de los costados, a su vez para poder rebatirlos. El bloqueo automático, control de los cuatro vidrios. Por debajo de la pantalla están los controles de aire acondicionado, con perillas de botones reales muy intuitivos. Más abajo nos encontramos con la consola central, con dos conectores USB y cargador inalámbrico para el celular. Para pasar al control de modos de conducción, como mencionamos anteriormente, cuenta con el modo Sport, Eco y Normal. El control para el freno, el Auto Hold, el del asiento refrigerado, que solo se activa para el asiento del chofer, control de Start and Stop, control de Alerta y de las cámaras. Las cámaras logran una visión de 360 grados, permitiendo ver cada ángulo del auto y qué se encuentra a su alrededor, haciendo que el momento de estacionar se haga muy ligero. En la parte superior podemos encontrar los controles de las luces. A mí algo que aporta muchísimo es el techo panorámico. Es súper amplio, va hasta atrás, lo que genera mucha amplitud visual y a su vez permite que se abra esta parte delantera y que entre aire fresco. Es un plus que está buenísimo y solo viene en la edición limited. Pasando a la parte trasera nos encontramos con un conector de USB, salida de aire acondicionado y un espacio para objetos para los ocupantes que les toque la plaza trasera. Y hablando de ellas, son muy cómodas, muy generosas, las más amplias del segmento, en espacio tanto para las piernas como para la cabeza. Podemos comprobarlo con mi novio Quique que mide 1,87 y la verdad podemos ver que está muy cómodo en el asiento trasero. Pudiendo entrar también 3 adultos. Con lo que respecta a la seguridad, la New Creta Limited cuenta con control de tracción y estabilidad, 6 airbags, anclajes, desantiniebla, arranque en pendiente, frenado de emergencia, alerta de ocupantes traseros, evasión de colisión en función de giro, aviso con punto CIO con visualización en la pantalla in, detector de fatiga, alerta de arranque del vehículo de adelante, aviso de desvío involuntario de carril, asistente en seguimiento de carril. Espero que les haya gustado este video, recuerden darle like y suscribirse para ayudarme y nos estamos viendo el próximo domingo.